Se muere el que los estorbaron Va descargando por pueblos como si fuera un carretero Los campos que me mandaron los basurititos primero Chicano, finito y treca Prepárenme su dinero Por este mal apuente Los méritos o policiales Por eso hay que sorprende y evito que me cortes Cuarto para el primón de queso Cuarto que el palco es igual Y así sube, sube El terror, el terror, el soplo absurdo Ahora con pastillero Salonero meditero mismo ¡Giorgia! 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 Piorgia. ¿Por qué no baila por él? ¿Los necos o policiales? Por eso le doy su parte y evito dificultades Cuando partimos el queso Nos tocan partes y hueles Lo he siembro cosecho y lento Y a todo el mundo lo sabe Te los hemos solicitado por su paso en esa preciosa noche hoy